La separata La separata Esta separata que ustedes tienen también como que esta no, otra pero esa la voy a dejar para más adelante pero esta de acá ah, ya la trajiste, bueno, lo muestro esta separata que es muy breve es muy interesante porque es la discusión que los 80 hay en el tercer congreso nacional de preservación del patrimonio yo no sé si el edificio que está acá no es el de la UADE, no quiero decir lo que no es como crítica y aparece toda la cuestión de la importancia que como decía Marina Weissman que es la que dirigía estos sumarios del entorno proteger no solo el edificio aislado sino que pasa si protejo solo el edificio lo declaro monumento histórico nacional al edificio pero no al entorno, entonces que pasa pasa lo que ha pasado en muchas ciudades del interior Catedral de Córdoba Torres en el entorno pero hay casos más patéticos que es Río Cuarto Bahía Blanca bueno, caso de Catedral de Buenos Aires este es el edificio que que afectó a la catedral por no estudiar los cambios que puede haber en el tratamiento del suelo foto de época pero bueno que también se habla de la pérdida de escala porque también no solo proteger el monumento en sí mismo sino que también hay una apropiación que uno hace una apropiación visual que también que también se siente se ve modificada o invadida que es toda una discusión también la protección no solo al edificio en sí sino al entorno porque también hay un patrimonio visual que nosotros tenemos de la ciudad bueno, esa polémica se vivió en París cuando se erigió la Torre Eiffel que pedían que se la quite porque afectaba todo el perfil de la ciudad y después al revés se discutió para que no se la saque pero aquí tenemos casos terribles ¿no? Río Cuarto ¿no? que está la iglesia hoy seguramente Catedral Catedral de Río Cuarto con una torre gigante escalado porque lo que está protegido es el edificio en sí mismo ¿qué otros casos recordarán ustedes? Bahía Blanca es otro muy notorio ¿no? Río Cuarto pero de los 80 Bahía Blanca y este bueno, yo les mostré creo que ya en este curso ustedes cuando me tocó intervenir a comentar o asesorar con con el arquitecto Gonzalo Violante que va a venir acá ahora que me acuerdo ya les comenté lo que sugerimos hacer en en la en la Catedral de San Nicolás de los Arroyos que también es es una cosa increíble ¿no? pero que me me advertían que eso no no comente demasiado porque no tiene que ver con el motivo de nuestra intervención sino que fue el mismo obispo que permitió ese ese agregado que creo que ya lo mostramos así que sería ocioso repetirlo pero como estamos hablando justo de esto y es tan terrible el caso se lo pongo acá mismo se los iba a mostrar más en la próxima clase pero este es impresionante ¿no? encima edificio catedral se llama me parece de manual me parece y como no está comentado tanto esto me parece muy interesante ¿no? como caso ¿no? que el obispo está preocupado por sostener recuperar restaurar el incendio de la catedral pero bueno tampoco que puede hacer si ya está la torre puesta ahí ¿no? en Morón pasa algo muy parecido en la plaza de Morón ah Morón claro está muy parecido que al lado hay una torre igual ya que hablás de Morón claro me estoy acordando de otro caso parecido no sé si te acordás vos de la Universidad de Morón bueno yo llegué a conocer a uno de los fundadores un rector que estuvo muchos años y se ha hecho dentro del coloso de hormigón se ha hecho se encasilló de la estructura original hay como una casita adentro que es el rectorado original si mal no recuerdo ¿no es cierto? y ahí hubo un arquitecto que fue muy la comunidad de arquitectos lo valoraba mucho que falleció hace poco que llamó Oscar Borraquia Borraquia ¿no es cierto? cuya esposa ahora es secretaria académica también arquitecta de la Universidad de Morón pero van a encontrar el coloso y adentro metido la estructura bueno volviendo a la controversia colonial neocolonial que me fui un poco para mostrarles este caso que les iba a mostrar después entonces volviendo allá a Belson y a el sumario que les estaba mostrando donde se discute lo que es el entorno hay un libro de Marina Weissmann que habla del entorno en arquitectura esto no hay una posibilidad o sea la declaratoria de monumento debería ser según el autor que les he seleccionado para comentar no solo el edificio aislado sino el entorno porque afecta la estructura del edificio pero este debate entre colonial y neocolonial que así como en Europa se vivió en distintas etapas de la historia de la restauración europea en nuestro país también tuvimos distintas instancias en restaurar nuestro patrimonio perdido una instancia regida por la generación del 80 por el positivismo que también ahí se destruyó mucho se demolieron muchas estructuras como por ejemplo la recoba la vieja recoba la recoba vieja de la Plaza de Mayo y se salvaron otras estructuras pero después viene el gran momento de recuperación de nuestro patrimonio es cuando en Argentina emerge ideológicamente lo que se llama el nacionalismo las ideas nacionalistas Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones y que en arquitectura se traslucen en la recuperación de nuestra arquitectura colonial demolida fenómeno que también se va a vivir en otros países se va a vivir en Estados Unidos se va a vivir en México se va a vivir en otros países de América Latina esta búsqueda de recuperar nuestro patrimonio colonial esta es la Catedral de Córdoba que te decía que hay una intervención en el pavimento donde aparecen las líneas delineadas los edificios antiguos el Cabildo de Córdoba y demás entonces esta cuestión de hacer edificios nuevos estilo español que también lo hemos conversado también se va a poner en boga no solo en nuestra ciudad sino lo que se llama también se va en la costa oeste norteamericana en el sur de los Estados Unidos California, Texas, Florida aparece toda la idea de construir edificios nuevos vestirlos de español y bueno nosotros con todo el respaldo de todo un un aparato teórico que en el campo ideológico liderado estéticamente por Ricardo Rojas Ricardo Rojas por ejemplo aparece en el libro de Chávez donde si vos querés ver una estructura más fiel a la original de la Casa de Tucumán te tenés que ir a la Casa de Ricardo Rojas que le diseña el arquitecto Ángel Guido que está ahí acá en Barrio Norte en la calle Charcas es una réplica de la Casa de Tucumán que hoy es un museo nacional está a cargo del Estado Nacional la Casa de Ricardo Rojas que está en Charcas y Purredón por ahí acá en Barrio Norte pero tenemos toda una serie de teóricos Cronfus es un arquitecto de origen centroeuropeo que registra, dibuja toda la arquitectura colonial de Córdoba que hoy no existe más gracias a Cronfus la tenemos que también fue proyectista tiene obra y muchos otros autores que acá están listados Gresle, Vín Ángel Guido con la Casa de Ricardo Rojas Martín Noel que ustedes saben que está el Palacio Noel de Carlos y Martín Noel que hoy es el Palacio el Museo de Fernández Blanco que también es un edificio neocolonial donde nosotros mismos vivimos esa misma idealización del pasado medieval que se vivió en Europa con Violele Duc nosotros lo hemos vivido con nuestro pasado este pasado de dominación española muchas de estas cuestiones en la primera clase yo se las comenté ¿no es cierto? lo hemos hablado pero las quería repasar aunque sea en forma más sintética en esta clase porque en una asignatura como crítica de la arquitectura ustedes van a ver que a lo largo del tiempo nuestro pasado también se vio con diferentes ojos Sarmiento que escribió tanto tiene escritos y reflexiones sobre nuestro patrimonio español y de algún modo propicia o desvaloriza nuestro pasado español y entonces estimula lo que después se ha dado en la generación del 80 que es el descuido o la lisa y llana demolición de nuestro pasado colonial entonces Mario Busquiaso articula saca un artículo donde selecciona algunos fragmentos de Sarmiento manifestándose sobre sobre el pasado español entonces hay un artículo que es de 1940 que lo van a encontrar en la revista de arquitectura que es la destrucción de nuestros monumentos históricos entonces acá hablamos de tres etapas la positivista la neocolonial y a partir de Busquiaso la etapa académica donde ya digamos lo que ha pasado en Europa a fin del siglo XVIII con el descubrimiento de Pompeya y Herculano o sea la arqueología científica nosotros lo vamos a vivir a partir de 1940 con la ley del monumento y con la obra de Mario Busquiaso cuyo instituto de arte americano hoy le rinde homenaje llevando su nombre entonces a partir de ahí viene una etapa de académicos ¿no? de académicos que por nombrar los más importantes a ver si tengo una acá los había puesto perdón nombrar Alberto de Paula que ya ha fallecido Ramón Gutiérrez que es principal referente de historia de la arquitectura iberoamericana y Daniel Shabelson por nombrar algunos nombres destacados hay muchos otros ¿no? donde aparece ese tratamiento de carácter académico científico podríamos decir de nuestro pasado donde las reconstrucciones se van a poner con mayor cuidado entonces este bueno no quiero demorarme en cuestiones que hacen como les decía los relevamientos de de Nadal Mora de de nuestras puertas esquineras que desaparecieron en su totalidad que en el libro de Nadal Mora arquitectura tradicional de Buenos Aires aparecen dibujados y relevados ¿no? como muchas otras cuestiones que vamos a ver que vamos a ver presentes en el capítulo seleccionado eh que les seleccioné unas pocas páginas para no cargarlos de demasiadas lecturas este les pongo el tema de los cabildos ¿no? la cuestión de y en particular lo que dice lo que dice lo que dice Shabelson sobre la modificación del cabildo que revistió cierta complejidad ¿no? ¿no? ¡��, ¡Gracias!